En el caso del Partido Popular, usted es candidato del precinto 2. Si algo se lleva el país de todo este proceso, primero es que el Partido Popular ha tenido una merma de 80 mil electores de la primaria del 2020 a la actualidad y esa merma es aún más marcada en San Juan. ¿Qué nos dice esto acerca de la estructura del Partido Popular Democrático en San Juan? Bueno, sin lugar a dudas tenemos unos retos grandes de acá a noviembre. Hay que reconocerlo, yo no puedo tapar el cielo con la mano y es la verdad. En el caso de San Juan particularmente, desde que Aterestel asumió el rol como próxima alcaldesa de San Juan y presidenta del Comité Municipal, no hemos parado. ¿Tú crees que le va a ganar a Miguel Romero? ¿En serio? Yo no estoy seguro, yo estoy seguro, perdóname, yo estoy seguro. Que salió primero, yo no estoy seguro. Pero con este desastre en la primaria, o sea, en su precinto no habían funcionarios de colegios para abrir los colegios. Sí, tuvimos colegios y tuvimos todos los colegios abiertos, a excepción de uno en el residencial Manuela Pérez, que entendíamos que no era prudente tener tres colegios en un mismo lugar cuando podíamos tener un roso y maximizar el roso. ¿Y por qué le digo que hubo varios colegios? ¿Y por qué le digo que no había balance de candidatos? República del Perú no abrió. No había solamente Brasil y la UHS, pero era porque no había balance entre los candidatos de la Buena Ciudad. ¿Usted aceptó el llamado, digamos, de Terestela y de otros líderes del partido para reclutar a esos funcionarios? Porque faltaron funcionarios en el uno y en el dos específicamente. ¿Vas a tener que empezar a pagarle a los funcionarios de alguna manera? Por eso, porque algo pasó ahí. De cualquier que no están queriendo. Por eso, algo pasó con esos funcionarios que no llegaron, no se levantaron. ¿Qué pasó ahí? Bueno, la verdad es que, como te digo, representa un reto para el Partido Popular con los funcionarios. No es un secreto, ¿verdad? Pero nosotros tampoco. No es un secreto, no es un secreto, no es un secreto. No es un secreto.